con Mario Turi el autoproclamado mejor de Mexicali actualmente contra el antiguo el anterior mejor de Mexicali Winnie básicamente esto va a ser una pelea campeón contra campeón el nuevo campeón contra el viejo campeón ¿quién? ¿quién creen que va a ganar? ¿será Winnie? veremos a Winnie regresar a sus días de gloria ¿o será Turi quien se impondrá? ¿será la nueva generación la que se se consolidará en este torneo? vamos a ver y arrancamos ahora sí Winnie contra Turi Turi con ese Mario bastante bastante impredecible que ha logrado derrotar a varios contrincantes a través de los años hoy oportunidad de Turi pero Winnie logra escapar muy bien sin embargo tiene que gastar su limit para lograrlo Winnie manteniendo su distancia sabe que tiene esa ventaja con Cloud que sus ataques tienen mucho más rango que los ataques de Mario pero aún así muy bueno vi ahí de Winnie para libertar ahí cualquier intento de Eshgar por parte de Turi Winnie esperando a que Turi caiga ya tiene limit muy buen agarre de Winnie ahora simplemente lo está esperando mmm ya todo de buscar el 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 es demasiado demasiado fuerte ese ataque por alguna razón o muy bien Winnie ahí con ese mix up Turi no supo en qué momento Winnie iba a atacarlo Side B ahí consiguiendo algo de daño ambos están parejos negativamente nuevamente Winnie bastante bastante bueno con esos con esos agarres simplemente corre hacia ellos y los asusta para después simplemente agarrarlos o oportunidad de Winnie reconociendo muy bien que Turi ya no tenía salto 1 a 0 Winnie contra Turi ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se está imponiendo ante Turi. Ese es el juego 2 apenas. Muy bien Winnie ahí esperando el Air Dodge para castigarlo. Uy, trató de buscar ese Spike. Oportunidad para Turi. No logra aprovecharla. Ahí le dice bañese. No sé Downby. Ahora Winnie. Intentando de buscar cualquier golpe para mantener alejado a Turi. Seguir manteniendo su ventaja. Oportunidad ahí. ¿Esa puede ser? Opby de Winnie para escapar. Op smash. No es suficiente. Muy bien. Muy buen agarre de Turi ahí buscando el Spike. Muy buen castigo de Winnie con ese down smash. Ahora 2 a 0. Winnie se está imponiendo en esta batalla. Oye. Tenemos, nuevamente regresamos a Smashfield, pero ahora es Turi quien decide agarrar a Cloud. Dice que todos tienen un Cloud de bolsillo, así que vamos a ver si el de Turi logra hacer que cambie el rumbo de esta batalla. Y ahí buscando el Side-Bee rápidamente, pero no logra conectarlo. Viene en zona de peligro. Turi muy bien lo esperó con ese Smash de adelante. Oh, bien. Muy bien, Viene ahí con ese Down Smash. Evitando que Turi escape, rodando. Viene ahora castigando sin piedad a Turi. Vamos con el límite, ahí lo gastó Turi de inmediato. Ahora es la oportunidad. Muy buen Side-Bee y aún no. Todavía Obdi. Esto puede ser. Viene todavía no logra terminar con esa última vida. Turi en muy mala posición. O muy buena defensa. Muy buen Smash ahí de Turi, pero no es suficiente para matar a Will todavía. Muy buena intercepción. Y Turi sigue con vida. Está empezando a querer remontar en esta pelea. Ahora, parecía que esto iba a ser todo. Que Turi no iba a lograr imponerse, pero al final Turi logra mantenerse con vida en esta pelea. Ahí. Pequeños. Ok. Ahí miren. Winnie. Turi es el que está atacando. Trabajo Turi ahí manteniendo. Teniendo a Winnie alejado del suelo. O muy buena intercepción. No tiene salto. No logra golpear ese Obdi. Neutral. Nuevamente neutral. Uy. Oportunidad para Turi. Para Winnie. Muy bien Winnie con ese golpe, pero no es suficiente. Va a regresar. Interceptado. La recuperación de Turi por parte de Winnie con ese Smash de adelante. Y ahora Turi va a buscar. Oportunidad. Uy. Cuidado. Estuvo muy cerca. Las posibilidades de victoria se están apagando para Turi. Tiene que hacer algo para lograr repontar en esta pelea. Y así se va. Estamos empatados nuevamente. Puede ser. Winnie con muy bajo porcentaje. Turi ahí buscando. Oportunidad. Side B falla. Ahora Winnie trata de aprovechar. Backthrow. Oh, muy bien interceptado por parte de Turi. Con ese downer. Y ahora están empatados 2 a 2 en esta Winners Final. Parecía que Winnie se iba a imponer en esta pelea. Pero Turi demostrando por qué le dicen el mejor de Mexicali en estos momentos. ¿Cómo la ves, Jaime? Todos tienen un mono. Y ya que van a perder, quieren hacer comeback con Cloud. Es el Cloud de bolsillo que todo el mundo tiene. Creo que eso es lo que le llaman Pocket Cloud. No, es que yo uso... Dino Mac y Pocket Cloud. No, es que yo uso esto y Pocket Cloud. Todos tenemos un Cloud adentro. Cloud. Me parece que Turi se está recuperando. Dice, no me vas a ganar Winnie. Vamos a ver qué puede hacer Winnie. Contra este Cloud de Turi. Downthrow. Estoy buscando ese backer bastante fuerte. Muy buena intercepción de Winnie con ese Sideby. Winnie ahora está a una vida de avanzar a la gran final. Turi, pero no hay que contar, no hay que contar fuera, Turi todavía puede recuperarse en cualquier momento. Ahí está el Upper. Nos lo mató. No se lo esperaba Winnie. Ahora aquí el combito. Combo de parte de Turi. Ahora Winnie atacando. Turi con bastante daño ya. Voy a tener mucho cuidado. Hoy falló. Ambos tienen el Limit. Vamos a ver qué va a hacer Winnie. Turi logra regresar sin problemas. Poco a poco tratando de cargar su Limit. Winnie ahí manteniendo su distancia. Oh, oh, oh. Cuidad. Sideby, demasiado lejos. Muy bien. Ahí Turi castiga. 112%. Winnie. Oh, muy bien. Ahí tratando de esperarlo en la orilla. Turi ya cargó el límite. Esta puede ser la oportunidad. Solo necesita un buen mix-up. Oh, el falló. Agarre. Winnie ahora con la oportunidad. ¿Qué va a hacer? Oh, terrible. Terrible error de Turi que le cuesta el juego. Winnie avanza a la gran final. Venciendo.